Bueno pues, a ver, primero que nada tengo el skin normal porque soy un... A ver, es que soy subnormal, el launcher está... No es que sea subnormal, bueno sí lo soy, pero... Es que el launcher está tan putamente mal hecho Que tú le das a uno, a un skin Y luego en los últimos 10 segundos no puedes cambiar de skin Y como me ha pasado esa mierda y no he podido ponerme el skin Y nada, ahora me he puesto salty porque no he podido ponerme el skin A ver un segundo que me estaba viendo esto y es culpa mía porque tengo aquí el... El Game's Dawn Quick y de puta madre, ahora me está sonando de fondo por los bugs de... Vale, ya está Sí, veo la Game's Dawn Quick, así que nada Vamos Nasus porque no... Simplemente no... Cuando no te apetece jugar mucho al LoL y tienes que grabar, como en mi caso Y quieres jugar cualquier cosa, tienes dos opciones Una es jugar Tryndamere y otra es jugar Nasus Así que creo que Tryndamere lo traje hace poco, así que juego Nasus Lo vamos a llevar a FK a pulsar la tecla Q Y poco más Pero bueno, nos vamos a hacer los pequeñitos primero porque quiero los stacks Voy a... En este caso voy a intentar rellenar todos, todos, todos... Digo, voy a coger todos, todos, todos los stacks que pueda Por lo cual, os vais a aburrir, así que podéis ir adelantando el vídeo, os doy permiso Pero bueno, vamos a intentar conseguir todas las... 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 Estas... Las stacks que pueda, ¿vale? Y poco más, llevo penetración de armadura, eh... Penetración de armadura, armadura... Eh... Reducción de enfriamiento... 6 rumas de reducción de enfriamiento normales 3 de reducción de enfriamiento por nivel Y... Más penetración de armadura en quita esencias Vamos, que tengo un total de penetración... De un 13% de penetración de armadura Y... Poco más Viene siendo... Por así ir... De manera resumida, viene siendo las rumas de Rengar Que me gustan, con Nasus tiran muy bien Vamos a subirnos la Q Eh... La opción buena de Nasus en la jungla No es subirse la Q Es subirse la... La... La E Y así tener una velocidad de jungleo muy buena Y solo... Eh... Qué susto Y solo... Y solo gankear Pero bueno, lo juegas como un poco soporte Pero a mí ese Nasus me gusta menos uno Así que lo vamos a llevar Como a mí me gusta Que es AFK, autoataques Q No le gusta a nadie así Porque es bastante lento Y es bastante mierdoso en general Pero luego en el late Acabas con más stacks que el Nasus en top Porque estos bichos Valen literalmente el doble de stacks Bueno, se lo haces bien Se lo haces mal, ¿no? Pip 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 Y así todo el rato Tengo 51 stacks ya en el minuto 4, eh De verdad que acumulas muchos más stacks Que en la línea Por lo menos es la sensación que a mí me deja Nasus en la jungla Solo si es este Hombre, si te quedas AFK Dándole la Q Y lo haces bien Con lo haces bien me refiero a... De la manera más lenta Solo matando bichos con la Q Y no gankear nunca Gankear una puta mierda Pero bueno Gankearé Sí veo que mi equipo lo necesita Pero afortunadamente el Gennar va contra un Urbot Del cual no creo que le gane la línea Pero sí que le va a poder aguantar Y la Cassiopeia va contra una Leblanc El cual le puede pagar los spells Con la... Con no me acuerdo qué tech Con que no me acuerdo qué habilidad Así que... Serán lanes bastante estables Creo yo Y creo que mi Cassiopeia va con Teleport Sí Contra la Leblanc Con Ignite Por lo cual Nice Vale, se ha muerto El Urgot lo ha matado Venga, bien Bien No voy a ir porque El Urgot tiene control de línea Así que parece que le quiere frisear la línea Al... Al otro Así que poco más Lo bueno de esto es que La gente espera que estés medio FK Y luego tú haces un gankeo Y es como Jaja, hola, ¿qué tal? Soy Nasus con ciento y pico stacks Me he quedado farmeando toda la jungla Te voy a matar Y te mueres Tienes muy buen daño Con la jungla cuando tienes stacks Vete para acá Tres Dos Uno No puede ser Vale Te has muerto Y yo no puedo ayudarte Uy, uy Eh, que no Que no se ha enterado Que lo mato No puede ser Me he matado a los Krips Mierda Bueno, ha sido un muy buen daño Le he matado al... Lo malo es que este tío se ha llevado doble bufo Pero me he podido cargar al... Al otro Ah, vamos a ir a por guerrero Porque quiero Así que simple ya está Y... Y para adelante Uy, que mal tío Una pena Podría haberme llevado dos kills Pero me han matado a los Krips Si no llegaba a meter la ulti el Urgot Lo más probable es que llegaba a matarlo yo Pero bueno, ahora el Urgot tiene doble bufo Así que... Ajo y agua, supongo Uy, lo ha pillado Lol Pero bueno, a seguir farmeando Le queda... No le voy a dar el blue a mi medio Porque no quiero que se lo quede la de blank Y el resumen es que yo lo quiero para más stacks Así que... A suda Ya tengo 100 stacks Está bien Bueno, se ha muerto la botlane Paso bastante de ir No voy a defender ni intentar hacer nada Simplemente avaleok y ya está Un poco más Te curas mucho con Nasus en jungla, ¿eh? Porque como este objeto tiene robo de vida Y tú tienes robo de vida de base Pues mira Contra tres tíos no voy a defender eso Vale Está muy lejos para pillar el farmeo Así que pasando A ver Y lo del top lane Es muy sencillo Tiene red el tío Y es Urgot Tú tienes más rango Puedes farmear tranquilamente, tío ¿Cómo coño estás muriendo? Contra el puto Urgot De verdad No, no Lo digo muy en serio, ¿vale? Oh, no sé qué es Urgot Tiene buen daño Sí Pero Es fácil jugar alrededor de ese campeón No se juega porque no tenga mal daño Sino porque Dependiendo del personaje Puedes jugar alrededor de él De manera muy sencilla En el caso de ganar Puede sin problemas No entiendo cómo coño Estás muy... No No te lo voy a dar No entiendo cómo en el caso de ganar Pasa eso Esto lo hago en Corea Y lo más probable es que el medio Se vaya a FK Se vaya a FK Así que Ay, puto Corea Así que esto para mí Vamos a seguir googleando Tres Dos Uno Ciento cincuenta stacks En el minuto ocho Y vamos a seguir A ver si puedo pillar más Haciendo la contra jungla Si le hago la contra jungla Con los objetos que tiene El Reksal Probablemente le gane el uno para uno Esto acaba de tirarlo Por lo cual Acaba de hacerse Lo acaba de hacer en nada Vale Y esto significa Que ha venido por aquí Se ha ido arriba Luego de aquí Ha venido al Red Y luego del Red Ha ido para abajo Un poco más Y le ha dado el Blue A la Leblanc Tiene buen daño Igual que yo Pero no me esperaba Que tuviera tan buen daño Ala Que no sé que se cree esta tía Que te mueras No sé Pero que imbécil No sé No sé Lo que No sé que decirte Es que Que chorrada Y por qué no Tengo Blue Tengo un Blue extra Porque la tía Andaba con Blue Lo habré La habré matado muy tarde Si la maté muy tarde No lo he comentado Pero la E Como también quita armadura Más la penetración de armadura Que tengo El total Pierde Al tío El que le meto daño Un 40 30 y pico Por ciento De armadura Digo Un 40 30 de armadura Fija Perdón No porcentaje Por lo cual La armadura Que pierde El contrario En el uno Para uno Es mucha Vamos A la Leblanc Las Cus Se las meto De daño Verdadero Uy El Rek'Sai No se ha hecho Su red Sino que Ha hecho una ruta Súper rara Entonces No entiendo La ruta del Rek'Sai Pero Mira Me importa una mierda Porque Ahora yo voy a poder Llevarme su red En nada Hola Pero Me dice como Joder tío No me toques Mi farmeo Y yo como Jaja Hola Me voy a llevar Todo tu farm Y quizá más Esta tía Espero que no sepa Que yo vengo por aquí Ay mira Vale Lo sabe No Le metí a la Q La mataba No pensé Que le saltaba La pasiva Pensé Que me iba a dar Tiempo A meterle No Ha sido culpa Mía Ahí la he cagado Yo Pero bueno Da igual No pasa nada Me he llevado Un ward Y eso es 30 de oro Más Una Q Así que ha sido Ward Para mi Ay dios Voy a pillar esto Y vamos a ir a por las botas De reducción De No 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 Esto Porque quiero la trinidad Y como tengo un 10% Reducción de enfriamiento En mis runas Si pillo las botas También Me paso del cap De reducción de enfriamiento Por lo cual No me merece la pena Si fuera la trinidad antigua Si me merecería Pillarme esas botas Pero con las que tengo No No voy a gankear Mira Iba a ir al top Pero si lo pienso bien Con Medio dedo de frente Ya No me merece la puta pena Porque el genarm Que tengo Parece que es Puto retrasado mental Por Por lo que ha hecho En la línea Más que nada Así que Pasando Puede que sea un tío Más listo Puede que sea un tío Más listo que yo Así que Mami Seguramente lo sea No es que sea Yo no es que sea un tío Muy listo Así que Ah Voy yendo A ver si puedo Oh my god No me lo puedo creer Ay Por esto no se juega en Asus Para que Luego preguntáis ¿Por qué no se juega en Asus En alto elo Si tanquea En Por esto no se juega en Asus Que tiene mucho daño Y que tanquea mucho Pues por esto Ay dios Nunca pensé Que me arrepentiría De no haberme hecho El smite azul De verdad Porque solo Pillarme el rojo Y nunca Nunca me he arrepentido De no pillarme De pillarme el Nunca Hasta hoy No me puedo creer Que Ay dios mio No A ti te quiero matar Con la Q Que hace niño Vale Ok Eso ha sido muy raro Pero Ok Ay dios que partida Pero bueno Vamos a subirnos la E Después de la W Por gusto Más que nada Y vamos a seguir Jungleando A ver hasta donde llegamos Pero que puta Sale pillado Con lo de antes El me come bajo torres Si pero es culpa tuya Yo no Joder Ay dios De verdad No se No entiendo Uno Bueno la trinidad Me falta poco Pero supongo Que me pillaré Las botas de movilidad O algo así Para no ser tan puto lento Ala Doble pa mi La Cassiopeya Les ha metido Un stun ahí De puta madre Si no Si la Cassiopeya No les metía El stun a los dos Lo más probable Es que me mataba El Lucian Pero el Rek'Sai No me llegaba a matar Ni de coña Incluso aunque estuviera Aunque la ulti Se lo hubiese metido Se lo hubiese metido bien Me curo demasiado Ahora mismo La Cassiopeya Es que de verdad Esa mierda Esa onda Esa cosa Esa chorrada Le para completamente A la puta Leblanc Porque como no puede tirar Spells Y tiene una Y realmente La velocidad del movimiento Base del Leblanc Que es una basura Entonces simplemente Tira esa mierda Y es como Y ahora que haces Y ya está Punto Y le mete la E Todo el rato La Cassiopeya Y se va a la mierda No sé Voy a coger este red Y voy a ir a gankear Que un lucky Mira que hay que ser un lucky Para que Para eso Voy yendo a ver si hago algo Pero bueno Voy yendo a ver si puedo pillarlo Que el uno para uno Si le meto el smite Y tal Y llego a pegarle A melee Yo creo que me lo hago Pero Si tengo un montón De creeps alrededor La pasiva Mientras más daño metes Más a detienes Por lo cual Si le estoy pegando A creeps de alrededor Con la ulti Digo la pasiva Dije la pasiva Pero que debe ser la ulti Tengo más daño Me piro a base Anda Torre medio fuera Yo ya tengo trinidad Ahora que no se ha puesto salti Pues porque ha muerto mil veces Y como siempre Me está echando la culpa A mi por no gankear Pero ha perdido La línea de solo Así que No sé Lo que tú quieras Ha perdido la línea de uno para uno Bueno si quieres Uno coma uno Contra uno Porque creo que el 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 Rexhae solo ha hecho un gankeo Pero no así Sigue siendo Urgot Tío No puedes perder la línea Así No digo que sea un mal personaje Digo que Es un personaje Al que le puedes jugar al revedor Como he dicho antes Pero nadie No voy a diquear Así Yo a ti el uno para uno Te lo gano No entiendo por qué Te estás pegando conmigo Ah vale Porque está la otra ahí Ok Pero bueno Mi botlane está atenta Así que mira Dos kills para cambio De la mía No me importa Ha sido un ward Un ward totalmente No pasa nada Podría haber sido peor Y aparte mi red sigue en pie Voy a dejar que este tío Tire la top Digo la top lane Porque para qué Para qué editarlo Lol Le ha roto La que se ha pillado Tiene un muy buen daño Ahora mismo O sea Como ya ha podido Pillar objetos Está haciendo más o menos El snowball Voy a tener que ir al top Porque si Mi Porque si Mi No quiere moverse Mi ganar Pues voy a tener que Moverme yo Así de simple Ya está Me pillo estas botas Pese al nerfeo Porque Me vienen bien Sabiendo los slows Que tienen Ay dios Ya mete Este hijo de puta Yo me he tomado Es porque he estado Farmeando Y he pillado stacks Pero ya mete El ganar dijo Que no quería ir al top Pues ahora el top Es mío Así de simple Ahora vamos a jugar Nasus top Vale Punto Que el ganar Le vi que estaba viniendo Porque aquí había un montón De farmeo Y es como Pero ahora no quieres venir Pues te jodas A mí Punto Ahora os hay un asusto Que os jodan ¿Cómo se juega Nasus top? Así ¿Qué control de líneas Tienes con Nasus top? Todo el rato Y ahora sí que voy a acumular Stacks Porque si me das una línea Pues vale La gracia de la jungla Es que las bichas Ganan más stacks Que en línea En los primeros 20 minutos Pero después de eso El que saca más stacks Es el de lane El de la línea No sé qué quieres Dios me ha roto Es que ha sacado el guantelete El tío tiene muy buen daño Ahora mismo La verdad Pero como ya tiene El 45% de reducción En el fragmento Me meto auto-taque Q Auto-taque Q Y me rompen Da igual los stacks Que tenga Voy a tener que hacer Unas resistencias ya Porque él Se está acumulando Demasiado Demasiado daño Tiene muy buen daño El Urgot De verdad Pese Aunque Es que está muy infralorado Pero yo de verdad Te digo que El ganar No tendría por qué Morir Ay Dios mío El ganar Mira no se ha muerto De puta potra Así de simple Y yo me he muerto Yendo full vida Puede que con poco maná Pero no era necesario El maná Que me sobraba maná Para hacerle uno para uno Iba full vida Y Le estaba metiendo un buen daño Con la trinidad Prácticamente Le sacaba Le sacaba Le sacaba daño El tío ahora mismo Me puede Es bastante Bastante putada La verdad Normal que me contran Junglen Me contra Junglen Si nadie está Dentro de mi jungla Y mi ganar Pues está haciendo El investido por ahí Así que Bueno la Cassiopeia Se ha podido cargar La otra Así Está bien Dragón para ellos Tampoco me extraño Ahora van a venir a por mí Eso seguro Vamos De cajón O no O vale Pues Empujar A ver cuántos stacks saco La está torre la tío Nada Vale No me fío mucho De la Leblanc Ala Vale Algunos diréis Por qué le he bajado Más de la mitad de vida Con Naku Vale Como he dicho antes Tengo penetración de armadura Tengo bastante daño En general Tengo stacks Y la equita Más armadura Por lo cual Todo en total Hace que la armadura Que quite sea mucha No pasó Vale Ok Yo ya he hecho mi trabajo He tirado la torre Y he matado a la A la Leblanc Esa torre la van a tirar Sí o sí Porque vamos El ganar no puede defender nada Va a nivel 13 W a toda la oleada W El ganar El ganar Tenía que haber tirado W a toda la oleada Para limpiarla Y así que el uno contra uno No tuviera Que enfrentarse a él Más la oleada Ay Dios No quiero tirar flash Para eso Ala Bueno Me quedo yo con el blue Porque voy bastante mejor Que la Cassiopeia Creo yo ¿Cuánto va la Cassiopeia? Va así 5 Creo que con eso puede sobrevivir Así que Con los objetos que tiene y tal Así que yo lo que voy a hacer ahora Va a ser acumular más stacks Que ya tengo 4 o 20 Podría quedarme así No peleéis Tengo 2600 de oro Me tinta vaquear Pero Quiero stacks ¿Por qué estáis bajo torre Contra una Leblanc Y el Contra tres En esa posición Y Crips en contra Vale Yo creo que el único tío Que me puede uno contra uno Ahora mismo Es el Urgot Así que El Urgot va a venir Eso es seguro Y poco más Y yo no voy a enfrentarme a ti Porque me ganas Hola ¿Quieres parar? Vale Ya gracias Y mira Además venía el Rek'Sai Si me enfrentaba Lo más probable Es que acabaría muerto Voy a hacerme objetos Bastante defensivos De por sí Así que vamos a ir de aquí De aquí Deemos a por el Randuin Con este objeto Digo con el Con la armadura que pillé antes Me pido a base Que tengo 3000 de oro O también puedo ir a por Lo que sé A por más helado también Es un objeto O también a Warmog Bueno la Warmog no Porque ya me da igual Esto mismo Y de aquí Esto porque seguramente Acabe Esto sí que lo voy a vender Voy a pillar Más vida No voy a ir No voy Es que Me da una cosa Bajar Vale Ha tirado No es mal que estoy haciendo Click derecho Para bajar Porque Lurgot justo Se estaba metiendo Estoy yendo Pero no creo que llegue Porque se ha metido Luganar En un momento Bastante malo Pero le han parado El desturno a Lurgotas Que se está peregrinando La Lulang se ha tirado No la ha venido para nada La Cassio Peña Le mete ulti Y la ha venido Ah Dios La ulti La lul ha sido horrenda No pueden tener tanta suerte Ah Sabes esa teamfight En la que Tu equipo lo hace mal Pero el equipo contrario Lo ha hecho tan mal Que Ha sido eso El equipo contrario Lo ha hecho de pena Ha sido horrendo No han sabido No han sabido tirarse Porque Se tiraba uno Y ha sido Oh pues no entro Y luego No pues el otro No me decido Y por no decidirse Se han quedado en un estado De mira voy a iniciar yo solo Y luego el otro Oh mira voy a entrar yo solo Todo el tiempo Por lo cual Es lo que ha pasado Que se han muerto Porque ha sido eso Nosotros estábamos perdiendo Estábamos perdiendo En general Por eso Las teamfights No teníamos por qué ganarla Mi equipo ya puede tirar No tendríamos por qué ganar Esa teamfight Mi equipo no tendría Porque si el equipo contrario Hubiese iniciado bien Esa teamfight Era de ellos Pero bueno Yo me tiro las torres Tranquilamente ¿Qué coño? Pues vale Me piro de ahí Pero bueno Siga habiendo pelea abajo No creo que se pueda salvar El Gennar Lo más probable es que se muera Pero bueno A cambio yo he podido tirar una torre Y seguramente Y seguramente el inhibidor Lo vaya a tirar ahora Porque lo más probable Es que vuelva A por él Vale Lo tiene todo guardeado Lo supongo Iba a ir a por el inhibidor A intentar tirarlo Yo solo Pero Mejor espero a mi equipo Y ya está Mil y pico con la Q El Rek'Sai Se está haciendo la build Que me suelo hacer yo Cuando voy medianamente feriado Con el Con el Con Rek'Sai Que viene siendo a Muy bien abajo Que viene siendo Cuchilla negra Con titánica Y a tanquear Que quita esa armadura de nadie Y todo el rollo Y está muy bien Uno Esto son 40 stacks O así Con la tontería Uno Dos Uno Tres Dos Uno Y es así todo el rato Sabes Pero Mira como las mierda 500 600 Que digo 600 Digo 70 Bueno ahí Realmente estoy yo solo Es como una partida En la que Estuviera jugando yo solo Realmente Porque me estoy yendo yo A mis lados Veo que mi equipo Se junta Digo Ah no voy a ir Voy a mi rollo No sé Quizás si fuera con el equipo Habría más cosas Pero No me está dando la real gana Bueno O bueno No tienen ningún dragón decente Para hacerse Porque creo que mi equipo Lo pilló el anterior No Lo pillaron ellos Pero bueno Es un dragón de nube Así que tampoco es tan importante No es nada importante Me he posicionado bastante mal aquí Me pueden entrar Vale no me han entrado He tirado He tirado El Randuin Porque pensé que El Que el Lucian Seguiría yendo A por mi Pero bueno Dos Uno A ver La W Yo la he metido No Yo creo que contra tres tíos O la heis Digo yo A ver Yo estoy aquí Uno contra Dos Vale Voy a pillar esto Punto Que no sé Que tienen vivos Ok Me ha roto la Leblanc Como no tengo resistencia mágica Me ha roto Me ha venido Me ha metido dos hostias Y me ha mandado a mi puta casa A mi puta casa Es lo normal Voy a pillar esto Por la Leblanc Directamente Aunque estaba pillando Digo pensado Estaba pensando en pillarme El calibrador El calibrador de Estera Que es muy 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 Buen objeto con Nasus Porque como tú Digo con la R Tiras la ulti Y el Estera Tira un 10% de tu vida Por lo cual Cuando tienes la Te activa el Estera Cuando tú tienes la ulti Ganas Eso Ganas Un poco más de vida Y aparte Creo que te hace más grande ¿No? Aumenta los tamaños Me da daño físico Y como tengo la Trinidad Pues Todo el El pack Por así decirlo Es bastante Más mayor Más mejor Balón Esto es balón para ellos Yo no puedo defender ese balón Así que Balón para ellos No sé que ha hecho la Cassiopeya No me he enterado Pero supongo que Si le estarán flameando Será por algo Pero bueno Curiosamente a mi no me han flameado A pena O si Si me ha ganado un poco Lo normal Sabiendo que me he quedado FK en la jungla Toda la puta partida Spameando la Q Es que Eso no lo vamos a poder responder Son Pese a que ahora sean 4 Ay Dios mío Opa mi Pues mira lo que hay Bueno Podría haber sido mejor Pero No voy a ir a por ti No puedo Simplemente Mira Nos hemos llevado el balón Por la iniciación del Gennar Yo dije Que no podíamos Que no podíamos entrar Pero el Gennar Pudo meterle La ulti a los 4 Más la W Y la Q Así que yo le metí la E Y me tiré directamente A por quien podía Les quité armadura A todos con la E Y además Creo que el Gennar Llegó a matar al Lucian Y yo pude cargarme Al resto Así que O yo maté al Lucian Y da lo mismo El punto es que Ha sido una teamfight Que podría haber acabado Realmente mal Para nosotros Sabiendo que éramos menos Pero la ganamos Por la iniciación del Gennar Porque yo realmente No he hecho nada Y Ahora tenemos un balón Y a la A la ¿Cómo se llama esta tía? A la delanque Le parto el cuello Los golpes O sea En una Q Le bajo Más de la mitad de la vida Eh Bueno Y ahora Hay que pillarme Porque puedo ir a por Uy Hola Le he metido el smite Porque pensé que Seguirían un poco Hacia adelante La he cagado yo Porque ahora no tengo Smite para esto Pero no pasa nada Porque me he puesto Un mil de daño Así que Voy a esperar ¿Ves? Mírala El Gennar Puede que haya hecho Una mierda Pero Inicia bien Por lo menos Y eso es lo importante Está esta tía Por detrás No me piro No, no me salta No llego ¿En serio La Cassiopeia Aperta? Ah, vale Pero estaba el urbo Vale Pues me hago El inhibidor No quiero No voy a pegarle A la torre No quiero Porque es cierto Si no Acabo la partida Súper rápido Bueno, vale Le le hago No te has muerto De suerte Bueno, GG No ha sido la mejor partida Que podía haber grabado Con Nasus Pero es lo que hay Vale Lamentablemente Lo puedo grabar más Lo he intentado No se puede decir Que no he grabado Por lo menos Eso es algo muy importante Así que nada Está Nasus Ahí tenéis abajo Mielo Que es una mierda Poco a poco abajo Y me hondo más en el pozo Pero bueno En daños He sido yo el que más A la A la Leblanc Le metía daño verdadero Porque como no tiene Resistencias físicas Apenas le metía la E Más la Q Más la penetración Y todo el rollo Y le baratía el cuello Directamente Esta build Está bien Pero yo me haría Más resistencias Obviamente Puede que Las botas de rapidez No sean totalmente necesarias Quizá el smite En el caso del rojo Hubiera sido más preferible El azul Más bien Creo que esta es la única Partida en la que me he arrepintido De hacerme el smite azul Porque siempre me hago El azul Más la W Doble la Randuin Esa mierda La velocidad de movimiento Suelo pillar a la gente Relativamente fácil Pero hubo un momento En el que En un gankeo Que no me olvidaré nunca En el que estaba Contra el Lucian Y no lo pude matar Porque no me hice ese smite Así que De ahí poco más Daño infligido top Yo Daño causado top Yo Y Como haces Nasus Te quedas FK La mitad de la partida O la otra mitad Te haces cosas Vale adiós